Ya hace un año desde que dejó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, así que imaginamos que para el doctor Ricardo Pérez Manrique ha sido un año particular, por ejemplo, mirando de lejos la implementación del nuevo Código Penal, o capaz que no tan de lejos, porque la observación de los fenómenos que tienen que ver con la seguridad, con la aplicación de la ley en definitiva, es algo que le es natural. Bienvenido, Pérez Manrique, buen día a Uruguay. Bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, y usted también compartía su preocupación por el tema del crecimiento de la violencia en la sociedad de nuestro país, y ahora que está todo este asunto de la aplicación del Código del Proceso Penal, ¿cuál es su opinión con respecto a cómo se viene llevando a cabo y sorteando los obstáculos que se están presentando y lo estamos viendo a diario? En todo el proceso de implementación del Código, yo tuve una participación muy activa desde la Corte porque recordemos el acuerdo que hubo que hacer con el Poder Ejecutivo para poder conseguir los fondos mínimos para poderlo en funcionamiento, etc. Y ahí se hicieron una serie de estudios que tienen que ver con la forma cómo se aplica esta reforma y cuál era la experiencia en otros países. Entonces, los países que fueron más exitosos en la aplicación de este tipo de reforma optaron por aplicarlo por zonas, primeramente una aplicación progresiva y el código entraba a la capital del país a último momento, en el último turno, digamos así. La experiencia más reciente de esto de Panamá, donde se ha pasado un sistema a otro sin problemas, y Chile tal vez es la experiencia más rica. Por distintas razones acá se optó por ir a esta reforma de una sola vez y aplicarla en todo el país, así fue el primero de noviembre. Recordemos que cuando el código empieza a regir, una semana antes se terminan de aprobar modificaciones, y estas reformas que implican cambios tan grandes generan ruidos. Y básicamente los ruidos aparecieron por el lado donde era previsible que es el Ministerio Público y su relacionamiento con la policía. ¿Por qué? Porque los jueces, durante 200 años por lo menos, estuvimos acostumbrados a dirigir a la policía y a dirigir las investigaciones. Acá aparece un nuevo actor, que es el Ministerio Público, y que tiene que desarrollar todo un sistema que no tenía, para interrogatorios previos, para tomar la decisión de si se va a formalizar o no. Y allí aparece en algunos errores de cálculo, por ejemplo, en la cantidad de denuncias que iban a ser sometidas a los fiscales. Y después se generó este ruido que intenta ser resuelto por este proyecto de ley remitido ayer por el Poder Ejecutivo, respecto de si la policía podía o no investigar o si había que estar pendiente de la decisión del fiscal, etc. Personalmente creo que el código en ningún lado decía que la policía no podía realizar las averiguaciones pertinentes sin tener una orden del fiscal. ¿Y qué fue lo que se perdió? Y esto está explicado bastante claramente por varios actores. Acá el problema es que el fiscal, y lo dice el inspector Lallera, el fiscal y el sistema están dedicados prácticamente a lo que se denomina la fragancia. Es decir, cuando el individuo es apresado inmediatamente del delito, en el momento de cometer el delito, en la persecución, o es reconocido en la calle, lo detiene y dice bueno, y tenemos identificado al autor. Lo que hay una serie de dificultad para procesar aquello que antes iba por la vía al presumario, lo que se llamaba el presumario. Es decir, donde el juez no podía resolver el procesamiento las primeras 48 horas y a partir de ahí dirigía una investigación en contacto con la policía y con el Ministerio Público, que llevaba un tiempo determinado para encontrar al autor de los delitos. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el exceso de trabajo ha determinado que los fiscales tengan dificultades para hacer este proceso de investigación, esta vinculación con los oficiales del caso y seguir adelante, y que la policía, por inseguridad, entiendo yo, inseguridad del punto de vista jurídico, hiciera lo que habitualmente uno hace cuando no está seguro de algo. Se echa la retranca, digo, en el buen sentido, en el sentido de que no hay riesgo para no tener problemas. Claro. Con respecto también al tema de que, bueno, se ha escuchado a fiscales decir es más verévolo este código con la delincuencia que el anterior, y vayamos a un punto concreto, ¿no? Que es esto de la prisión preventiva, que ahora el Poder Ejecutivo está enviando una modificación en ese sentido. Porque el nuevo código se presentó como que ningún inocente iba a ir preso, ¿no? O presunto inocente iba a ir preso. Y resulta que por este motivo, bueno, algunos reincidentes, por ejemplo, hasta tanto se dé el proceso, quedan en libertad. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? ¿Hay mayor benevolencia, si se quiere, con el delincuente? ¿Se requieren algunas modificaciones en ese sentido, por ejemplo, en lo que refiere a la prisión preventiva? Bueno, primera puntualización. En un momento previo a la aplicación del código, se manejó que se iba al código como forma de mejorar la seguridad de la población. Nosotros dijimos claramente, estando en la presidencia de la Corte, que el código no estaba directamente vinculado con el tema de la seguridad en cuanto a que era un instrumento para mejorar la seguridad. El código fue la culminación de un larguísimo proceso que tendió a ajustar el procedimiento penal en Uruguay al derecho internacional de los derechos humanos y a la propia Constitución. Y uno de los principios básicos del orden jurídico es el estado de inocencia. Entonces se presume que una persona, hasta que no tiene una sentencia de condena, no es culpable de un delito, ¿verdad? Por lo más que pueda haber semiplena prueba de él y se pueda tomar alguna medida cautelar. Y el principio central del código es justamente la preservación de ese principio de inocencia y hacer que solamente vayan a la cárcel personas ya con una condena, salvo excepciones que están establecidas en el mismo código, ¿verdad? Y lo que habilita, de hecho, se han formalizado una enorme cantidad de asuntos con prisiones preventivas. Ahora, eso va a encontrar... Es decir, todo esto que es el código, y yo recuerdo que las modificaciones del código fueron aprobadas por unanimidad en el Parlamento, y cuando yo refería a que pocos días antes del código, de la entrada en vigencia del código se seguían aprobando reformas, bueno, una ley, es decir, una ley de reforma al código, aprobada por todos los partidos políticos unos días antes de la entrada en vigencia del código, instituye la posibilidad de acuerdos reparatorios, el juicio abreviado, la suspensión del proceso, en fin, una cantidad de medios que tendían a qué? A tratar de que, mediante acuerdos o formas de acortar el camino, se pudiera llegar más rápidamente a una solución del proceso. Ahora, la pregunta que la sociedad tiene que hacer y que todos los operadores nos hacemos es, se dice que hay mucho menos presos que durante la vigencia del sistema anterior. La pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, ¿eso es jurídicamente correcto o no es jurídicamente correcto? ¿Cuáles son los efectos? Entonces, acá, yo el razonamiento que hago es el siguiente, que a mí me gustaría que siguiera funcionando este sistema así, con proceso abreviado, etcétera, etcétera, pero donde funcionara adecuadamente un régimen de alguna forma de supervisión de qué pasa con esas personas que obtienen estos beneficios. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que parece bastante evidente. Si yo acepto un proceso abreviado y a cambio de ese proceso abreviado obtengo una reducción de la pena, lo lógico es que esa pena yo la pueda cumplir, la tenga que cumplir totalmente y no tenga, no pueda acceder a un beneficio de manera anticipada, ¿verdad? Para salir a libertad antes. Esto, sobre este tema, aparentemente habría consenso y es uno de los aspectos que están incluidos en ese proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo vuelve a un sistema que justamente, que es este, de que los reincidentes, reiterantes, etcétera, si uno tiene antecedentes por determinados delitos, preceptivamente hay que ir a prisión y cuando hay un delito que tenga pena de penitenciaría, preceptivamente hay que ir a prisión, lo que significa, en buen romance, a mi entender, que volvemos al sistema anterior. Más allá de esto que ustedes mostraron, que para mí, sinceramente, más allá de lo duro que es, es magnífico desde el punto de vista de las garantías. ¿A que se refiere a la audiencia pública en el caso de Rivera? A eso voy, yo quería decir, eso es una de las cosas que se obtiene con este nuevo proceso. Con el proceso anterior, este tema de Rivera hubiera tenido sentencia dentro de 4 o 5 años. Sí, lo dijo ayer de hecho el abogado de la familia de Valentina Walter, lo dijo en referencia a otros casos que en Rivera no se han podido aclarar también de secuestro o de violación. Claro, pero el tema de la aclaración tiene que ver con investigación. Yo lo que digo, el tema, una vez identificado el culpable, el responsable, en el sistema anterior pasaban años antes de obtener una sentencia cuando se tenía todas las pruebas. Y esto de que se pueda ventilar un proceso, de que la prensa pueda existir, que pueda haber público, a mí esto me parece magnífico. Lo que yo digo es que el sistema está seriamente puesto en cuestión en cuanto a su globalidad a partir de esta última solución. Pérez Manrique, usted conoce bien el panorama de la región. Y vuelvo a las declaraciones de la YERA. La YERA hizo una, no una comparación, pero hizo una especie de potencial comparación o paralelismo entre la situación de violencia que se ha tornado capaz que más dura aquí en Uruguay en relación a, habló del ejemplo de El Salvador y de Guatemala. Sobre esas consideraciones que parecen haber sido bastante efectivas, porque el Poder Ejecutivo reaccionó también bastante rápido. ¿Qué piensa? ¿Piensa que en relación a la región aplica la comparación que hizo la YERA? Yo la interpretación que hago de los dichos del inspector La YERA, al cual no conozco en profundidad, pero con el cual he hablado más de una vez, creo que es un hombre inteligente, es un policía responsable, creo que él lo que procuró fue justamente esto, que hubiera un llamado de atención. Entonces, cuando uno hace un llamado de atención, a veces exagera un poco las posibles derivaciones de que no me oigan, y lo hace marcando lo que es un destino que evidentemente nadie quiere, porque marca países donde está muy feriamente cuestionada la seguridad. Yo que conozco la región, que viajo, que tengo la suerte, además de hablar con operadores de muchos lugares, yo creo que nosotros somos un país pequeño, tenemos problemas de orden social y de integración que son incipientes, por más que algunos tienen algunos años, y creo que no estamos ni cerca de esos países, pero además creo que tenemos todas las posibilidades de no llegar nunca a ser de esos países. Y creo que a eso apuntó el inspector La YERA cuando lo planteó. Entonces, acá él planteó un par de temas que a mí me parecen bien importantes y de los cuales se ha hablado poco, porque se ha ido al bulto, digamos así. Él, por ejemplo, una de las cosas que dice es que cuando le pregunta al periodista qué pasa con las tareas de investigación, porque todos sabemos que la policía se mueve mucho con informantes, y los informantes son una fuente fundamental a los efectos de trabajar, él dice que apenas si pueden darle de comer y algún teléfono celular a alguien que puede dar un dato importante, cuando el tema de hacer inteligencia policial y de tener datos que se recogen de la calle y se recogen a través de la vía de la negociación, a mí me parece que esto es amputarle a la policía, no sólo por no disponer fondos, sino por el hecho de que no haya como parte de la estrategia en la política de seguridad una política destinada justamente a obtener la mayor información posible. Esto es un problema que es preocupante. Lo otro que es preocupante es admitir que esas investigaciones a mediano y largo plazo están seriamente dificultadas por el sistema, lo cual es muy grave. Después está todo el problema de los WhatsApp, que realmente es bastante preocupante, porque todos sabemos que WhatsApp tiene un sistema encriptado de comunicaciones para los cuales sistemas tradicionales, a esta altura tradicionales, como el Guardián, después de toda la discusión que hubo en Uruguay, no resultan útiles, pero indudablemente una sociedad no puede estar inerme por el tema del WhatsApp, sino que tiene que haber una forma de encarar eso. Y a mí esas cosas me preocupan, y me preocupan, le pido un segundito más, y me preocupa este tema de la violencia progresiva que parece imparable. Entonces, yo creo que después de mucho tiempo, he oído, lo ha dicho el inspector Lallera, también se lo he oído decir al Ministerio del Interior, de después de mucho tiempo de sostener como única respuesta la solución policial, empieza a aparecer lo que muchos hace mucho tiempo que venimos diciendo, que es, no hay que dejar de reprimir, porque hay que evitar, ni de prevenir, pero hay que trabajar sobre aspectos que tienen que ver con este tema de combatir la violencia lo más temprano posible en la vida de los uruguayos. Y ese es, a mí, un tema fundamental. Bueno, entre los temas polémicos que también se están discutiendo, está el asunto de los allanamientos nocturnos, donde ya la gente ha manifestado que, por ejemplo, son testigos de esas bocas de venta de drogas, donde ven que todo transcurre durante la noche, porque los policías no pueden allanar, y que cuando sale el sol ya la cosa se diluyó. Y realmente ese impedimento, con orden de juez, que hoy tiene la policía de no poder allanar de noche, hace que en ese sentido también, de alguna forma, haya bastante impunidad en el delito en esos lugares. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el impedimento está nada más ni nada menos con la Constitución. ¿Pero le parece una ley vieja, poco allornada a la actualidad, o por el contrario la defiende? Yo lo que creo que es un tema que puede ser discutible, a mí lo que me permite, lo que me preocupa es el tema de ir con este tema en la seguridad, y que cada vez nos sentimos más inseguros, que vayamos renunciando cada uno de nosotros a las garantías, a garantías que son muy importantes. Entonces, lo vimos en países como Estados Unidos, en que la ley patriota, invocando el tema del terrorismo, penetró absolutamente en la privacidad de las personas. Hoy el gobierno de Estados Unidos puede intervenir sus redes sociales, su correo electrónico, etcétera, etcétera. Usted no tiene secreto frente al Estado norteamericano, si el Estado norteamericano entiende que hay un tema de terrorismo. Y yo creo que el Uruguay se caracteriza como país por ser un país garantista, es un país que está colocado a primer nivel en el mundo en ese sentido, y a mí me preocuparía, sinceramente, perder garantías. Yo lo que creo... Está bien, esa es la versión de la policía. Ahora digo, ¿qué problema tiene la policía en establecer una vigilancia exterior para actuar en el momento oportuno? Entonces, ahí yo creo que el tema de las garantías hay que discutirlo con mucha parcimonio. Para cerrar, Pérez Manrique, nos acercamos a la fecha en la que en la Asamblea General de la OEA se va a resolver precisamente, bueno, la conformación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uruguay, el Estado uruguayo presentó la candidatura para que usted sea parte. Bueno, ¿cómo se dirime esto? ¿Hay alguna novedad que podamos comentar al respecto? Sí, las novedades que podemos comentar son, hay cuatro candidatos para tres cargos. Los países que están candidateados son Colombia, México, Bolivia y Uruguay. Estuvimos en Washington recientemente, el 30 de abril, haciendo una presentación ante la Asamblea General de la OEA, ante el Consejo Permanente de la OEA, con algún planteo que apareció novedoso a nivel internacional, pero del cual quiero hacer una breve referencia por un hecho puntual que le está pasando a la Corte Interamericana en este momento, que no es de conocimiento público, por lo menos en el Uruguay. Y después estuvimos ante la sociedad civil, hicimos entrevistas con, son 23 países que votan, incluido Uruguay, con los 22 embajadores ante Washington, ante la OEA de estos países, y somos moderadamente optimistas porque hay que reconocer que la Cancillería en esto ha hecho un gran trabajo. ¿Qué implica formar parte de la Comisión Interamericana? Ya lo había hecho... De la Corte Interamericana. De la Corte, perdón, de la Corte Interamericana, lo había hecho el doctor Pérez Pérez y el doctor Grosso Piel. Sí, sí, los dos que venían de la academia, en mi caso, grandes jurisconsultos, en mi caso sería el primer juez de carrera que llega a la Corte Interamericana. Uno de los planteos que tengo, y acá viene la respuesta también a qué implica, es que yo creo que de la misma forma que cualquier juez de cualquier país del mundo está sometido a un código ético en su comportamiento, en su relacionamiento con sus colegas y con los justiciables, es decir, también los jueces internacionales tienen que estar sometidos a un código ético, y lo he planteado de esa manera. Desgraciadamente, acaba de suceder un episodio muy duro, que un integrante de la Corte y ex-presidente, que es de Brasil, acaba de renunciar a la Corte, le quedan seis meses de mandato, porque tiene una fuerte acusación de violencia doméstica y abuso sexual en su país. Por eso a mí me parece fundamental, personalmente con mi conducta lo he respaldado con casi 30 años de carrera, que haya un código de ética para los jueces internacionales. Y cuando hicimos el planteo en la OEA, varios embajadores lo retomaron, y hoy por hoy, inclusive me está llamando gente del exterior por el planteo y por la necesidad de que pasen este tipo de cosas a nivel internacional. ¿Qué significa para un juez uruguayo llegar hasta ahí? Primero es culminar una carrera no escrita hasta ahora, en cuanto a haberse acreditado a través de su trabajo en el Uruguay, haberse acreditado como que está al nivel de llegar a un tribunal internacional, y significa también la posibilidad de ir haciendo lo más importante que es la Corte Interamericana, que es fijar los estándares en la aplicación de los derechos humanos. En un momento, además de grandes cambios políticos, tecnológicos, como usted decía, en la región, que sin duda implican también transformaciones en ese sentido. Ha sido un placer recibirlo. Muchas gracias, Eres Manrique. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Estaremos en contacto. Espero, por favor.